Un atento saludo y muy buenas tardes compañeros en estudios, amable teleaudiencia, enlaces, noticias. A esta hora se desarrolla un panel de expertos en Barranca Bermeja, el segundo que convoca Cor Magdalena para tratar el tema del dragado del río Magdalena en el sector de Barranca Bermeja-Barranquilla. Pero, ¿quién mejor que el propio director Álvaro José Redondo, quien se encuentra con nosotros? Buenas tardes, director. ¿Cuál es el objetivo de este tipo de paneles? Bueno, buenas tardes. Un saludo especial para toda la audiencia. Hoy estamos desarrollando nuestro cronograma del gran proyecto del plan del río Magdalena. Es el segundo panel de expertos que hacemos en este mes. Primero lo hicimos en Barranquilla, ahora nos encontramos en Barranca Bermeja. Y estamos muy contentos porque hemos tenido o tenemos la participación de un grupo de profesionales, de empresas expertas, conocedoras, no solamente del río Magdalena, sino de los movimientos hidráulicos a nivel internacional, hidrológico. Y seguramente la capacidad, el conocimiento, la experiencia que tienen este grupo de personas y de empresas nos va a permitir a nosotros articular con ellos esta información, pero sobre todo nos va a dar la oportunidad de tomar muy, muy, muy buenas decisiones con lo que respeta el proyecto de río Magdalena. Yo quería preguntar, con los insumos de estos paneles, ¿cómo se verán aplicados en el inmediato futuro? No, básicamente y muy rápidamente, las conclusiones tienen que tener esta posibilidad de articular la información técnica que también tiene la corporación. Y no tiene que pasar más de tres, cuatro meses cuando esta experiencia, este conocimiento, esta información que hemos recibido, pues la podamos aplicar en lo que vamos a desarrollar para los próximos tres años en el río Magdalena. En conclusión, señor director, la apuesta del Gobierno Nacional de Gustavo Petro es que el mantenimiento del río lo haga la propia nación. Sí, es una decisión tomada. Ustedes conocen, pues, la situación que se presentó en los últimos años de la APP fallida. La decisión del Gobierno Nacional es una obra pública. En eso nos encontramos en estos momentos. Tenemos la tranquilidad de unos recursos muy importantes para el río Magdalena, 2.02 billones. Y nos encontramos trabajando en cuatro hitos sumamente importantes, que es el plan de dragado para los próximos tres años, con la participación de todas estas personas que ustedes están viendo en estos momentos. Estamos trabajando en la adquisición de la draga para el canal de acceso de Barranquilla y también la adquisición de dragas para el río, para el sector Barranquilla, trabajando mucho con la academia, con muchos actores, para poder definir también las obras de encauzamiento de río Magdalena. Y, por último, y no menos importante, queremos fortalecer también a la corporación a través de un plan de monitoreo que le permita a esta corporación, en tiempo real, conocer todos los movimientos del río Magdalena. Muy amable, señor director. A ustedes, muchas gracias por invitarme. A ustedes, amable audiencia, es la información que se genera a esta hora en un hotel de la ciudad en relación con este panel de expertos sobre dragados del río Magdalena. Continúen ustedes con más noticias. Buenas tardes.